El No Pants Subway Raider es un reto anual de Nueva York en el que cientos de personas desafían al frío de la ciudad y acuden a sus destinos viajando en el metro en ropa interior, específicamente, sin pantalón o falda alguna. A pesar de ser en plena temporada invernal, es un evento que ha reforzado su popularidad desde su aparición en 2002 tanto, que hasta personalidades del espectáculo se han subido al tren, literalmente. Cuerpos de todos los tipos acudieron al divertido día en el metro de Nueva York, durante el cual existe el acuerdo de que, si alguien pregunta, lo que se debe contestar es que olvidaron los pantalones en casa. Pues bien, la sensual presentadora de noticias de Univision, Damaris Díaz, acudió al lugar de los hechos para hacer una nota especial del No Pants Subway Raider, pero grande fue la sorpresa entre los televidentes al darse cuenta de que ella también se había unido al reto. Damaris lució su envidiable figura con un atuendo rojo, sin embargo, lo que llamó más la atención, evidentemente, fue la ardiente pantaleta roja que dejó ver en todo su esplendor las tremendas piernas que posee. Eso sí, acudió tapadita con una blusa de cuello alto, unas botas calientitas, gorro y saco. Damaris compartió una fotografía del épico día en su cuenta de Instagram, y sus seguidores preguntaron al instante en qué estación se encontraba para irla a ver, además de coquetos comentarios como los siguientes. ¿En qué tren anda? Voy pa' la corredor signo masculino lanzando besos, uff que bien, hermosa la bella preciosa. Con información de TV Notas y el periódico anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.